¡Suscríbete al canal! Que me está arrastrando con él Debo estar alerta Para que estés orgulloso Reiniciar misión Curtido, ¿no? Hemos dicho siempre Y luego ya podemos cambiar Igualmente he puesto el rendimiento De la gráfica y todo Para ver si Tengo un Ryzen 7800 XT Y de momento van calentitos Pero bueno, está a 69 grados Y la gráfica Una de 7900 PR de estas Y también está bien La caja Que es automática Los ventiladores Se han activado todos Dale Si me vuelve a saltar Ya Y luego lo comparemos Con el Battlefield 5 Sé que es verdad Que los Battlefield 5 Son más baratos Que los Call of Duty No vale la pena Y también Os quiero decir Que hay que comprar Todo esto En ofertas Si no vais a jugar El multijugador ¿Vale? Si no, no vale la pena Las campañas son cortas No vais a gastar 60 euros Por una campaña De 6 horas 7 horas Como mucho ¿Vale? Yo los estoy subiendo El canal ahora Porque los estoy comprando baratos Van a cargar el material En camiones A 5 millas Al norte de aquí Por lo que estoy leyendo Es el único puente Que queda sobre el Rhin Vamos allá Una sorpresa Fritz Y las pantallas de carga Bueno, no sé Gráficamente se ve bien No es un business mío Los FPS A veces los pongo alguno Porque me gustan Hasta que los juego Cuando los juego Ya no me acaban de gustar Pero bueno Este tiene una muy buena historia Bueno, bueno No estoy de que no está mal Con el detonador Y con Whisky ¿Sabéis que emborracha también? La hipotermia No si nos movemos Stiles Tú vas con Pearson Qué suerte Daniel Sussman Conmigo Voy a poner la última carga Luego a por los camiones Vale A ver Las Ardenas en diciembre Estamos más cerca del Rhin Soplándole el cuboteado Vale Ahí Esto no está mal, ¿eh? Pero no Déjamelo Vigila la carretera Para ver los camiones Emboscada Esa es nuestra señal Llegan los camiones No está utilizando El potencial del ordenador Al 100% De ninguna de las maneras Es decir que Debe ser un fallo Del juego, tío Un momento Espera a que estén en posición Es cartoja A ver Vamos, vamos A por esos camiones Vale Yo creo que se ha matado Está disparándonos A mi coño Vale Vale Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale Ahí 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 ¿Dónde está? No, tío, una bomba Me ha matado, tío Quedó lo bien que íbamos Qué hijos de puta, tío Vale ¿Ese escomputado ahí de rodillas? No, 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 no Lanzó una granada Joder, me ha cogido detrás Mira qué corrido, ¿eh? Ah, otra vez Aquí, aquí Es lo que os decía, si le ponemos Hay que vaya más rápido, ¿sabes? Vamos, vamos, a por esos camiones Vale, había una Aquí Vale Joder Lo visto de pura chiripa, tío Vale Estoy quedando sin Vale 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 No Joder, no le doy ni a tiros Nunca mejor dicho Esto es una mierda Con esto no le voy a dar a nadie Granada al canto Vale Vale A ver No, 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 no Un arma Ahí está Vale Así recojo Munición Ahí, no Dame un botiquín Joder Joder Vamos Bueno, con botiquín Y cincuenta y uno Tengo un botiquín Váramelo A ver Ven aquí Da igual Va, vámonos Atravesaremos las puertas a las 3.00 Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones No, no La chúpame la de La base está adelante Infiltración Acordaos lo que hicimos en esa Tenemos dos puntos elevados cerca de la puerta Habrá varias formas de entrar Mirad Mirad No te habíamos visto esto, ¿vale? Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí es el comandante de la base! ¡Mierda! Le he cagado. Le he cagado. Le he cagado, tío. Con el puto comandante de la base. ¿Qué más me da a mí el comandante de la base? ¿Qué más me da a ti? ¿Qué más me da a mí el comandante? ¿Qué más me da a mí? ¿Qué más me da a mí? ¡Ahí está! vale he visto una cosa por aquí vale, a ver aquí ah no ah bueno, mirad que he encontrado vale hay que encontrar un punto elevado para ayudar a destruir los explosivos ahí arriba, mirad vale, ¿este viene? no este camino lleva a la cresta espera a que se separen no vale se ha girado justo cuando le iba a disparar el edificio de alrededor servirá podemos subir ahí arriba no dispares aún el pelotón de pilsa nos salterá a la puerta pronto a ver examina la zona y busca blancos esa ametralladora es un blanco los camiones de munición están a la izquierda esa es la puerta principal a la derecha Pearson está en posición en la puerta a ver a ver a ver a ver a ver este vale a donde le tengo que dar no, no, aquí no está ahí ¿qué camión? no, ahora no, ahora ¿dónde está Pearson? a ver a ver y lo veo a ver no, aquí este me estaba jodiendo a mí ¡ay making un todo muy bien el coño me está disparando pero con esto, vale con esta mierda de arma no puedo ir ah vale, yo casi le meto a este aparta vale, a ver ahora joder vale ojo, oh no, oh que putada vale 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 no tengo muchas armas, eh, vamos a cambiar aquí hay mierda y y y y y y y No, 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 no. Oh, mierda. Ah, no. Estoy disparando a todo Cristo. Necesito el botiquín. ¿Por qué se está reflejando, Pearson? No. 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 No, vale. Había cine más. Maldición. Los presos judíos lo tienen mal. ¡Cálmate! ¡Saldrá bien! ¡Me aguanta! Por los pelos, ¿estás bien? Han capturado a Susman. Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión. No, no te vas a ninguna parte. ¡Han capturado a Susman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo dejarlo! No puedo perder el camión. Bueno, misión de perseguir... El camión fue por la izquierda. ¡Lo atacan! A ver, estoy poniendo lo del objetivo porque si no... ¡No puedo perder el camino! ¡Muyo, pijo! ¡Soy como Rambo, tío! ¡Estoy herido, pero no tengo botiquines! 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 ¡Esto es como Rocky! ¡Y a por los últimos rounds! A ver que más hay que hacer ahora... No, lo he hecho mal. A él le he tocado mal. Me cago en la p***. Es aquí... que tenía que haber disparado vale 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 todo se aprende otra vez ah no había que hacer eso, si desobedeciste una orden pues convoque un consejo de guerra la deserción es un crimen capital debería hacernos un favor a todos y fusilarte se acabó no te quiero en mi pelotón llevaoslo de aquí todo saldrá bien vamos a curarte hiciste lo posible bueno no Las placas. Buscame a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Si te cuyo al judíos, ¿no? ¡Debería en alegría! ¡Este es el idioma! ¿Quiénes son los judíos? ¡Fick, Dirk! ¡Haganlo! ¡Somos americanos! ¡Tú. ¡¿Quiénes son los judíos?! Al otro lo mata por nada Y a este que se le planta cara No, bueno Hace ocho semanas Que capturaron a Susman Intento no perder la esperanza Hombre Señor, dígame qué es Susman Ojalá pudiera, hijo A Pearson no le importaba una mierda Susman Como sus hombres en Kasserine Kasserine Estás muy equivocado, soldado Pearson recibió órdenes de retirarse Pero había soldados atrapados en el paso No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlos No ha vuelto a ser el mismo Pero no te preocupes por Pearson Tú te diriges a los Estados Unidos ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien Si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica Eso es La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del mundo Puede que te den una estrella de bronce Eres un verdadero, eh No Anda, mira Creo que con falta el trozo final, eh Bienvenido a casa, Red A partir de ahora no pienso perderte de vista ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora A lo mejor lo que queda lo hacemos con el Sussman este ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar o vamos a cazar Debes estar orgulloso Superaste tu miedo, diste la cara No se puede pedir más de un hombre ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno Y volver a casa convertido en un héroe ¿Red? ¿Red? Eres un verdadero héroe Hasta el final Hasta el final ¿Ha sido como lo que hubiera pasado si hubiéramos ido a casa o qué? Me han licenciado Anda Peor aún, los Kartoffel han capturado a Sussman Pero aún confío en él Aunque me manden a casa ¿Veis? Eh, curtido, dificultad Hemos hecho Hay algunas que realmente por el tiempo sí que se pueden hacer Otras que es más coñazo ¿Vale? Pero mira la emboscada Pa, 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 mar de las tantas, sigamos El ring ¿Veis? Pero me parece a mí Siempre hay una de margen 7 de marzo Ya es el final de la guerra Así que esta es El final Marzo de 1945 Vamos a hacerla El más sencillo Junto a la 99 y la 9ª división blindada Debemos tomar el puente de Remagen Hemos de cruzarlo Para acabar con la resistencia alemana Vale El eje de dificultad Vamos a ponerlo en profesional Que es un pelín más sencillo ¿Por qué? Es para ir rápido ¿No? Porque ya vamos de ahí ahora Y creo que es lo único Cuando nazca nuestro bebé Pero he de convencer a Pearson De que me deje volver a combatir ¿Veis? Debo encontrar a Sousel Haría lo mismo por mí Si no vuelvo a casa Bueno Cuido de ella y del bebé Vale Cartofen Vamos a por Cartofen Cartofen, Cartofen ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio Yo no entraría ahí Pearson ha estado bebiendo Gracias por el aviso Esto tiene que ser una puta broma No pienso abandonar a Sousman Díselo al capitán Yo no quiero un segundo Incapaz de seguir órdenes No seguía órdenes Cuando se negó a abandonar A los chicos En Kassarin ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído Ojo Vete mientras aún puedas caminar Davis me lo dijo No fue culpa suya Solo intentaba hacer lo mejor Para su pelotón Ahí estamos Fuera Largo No pienso irme Que te largues Maldición Las órdenes eran replegarse Pero quería demostrar algo Les dije a mis hombres Que íbamos a defender el paso Hasta que llegaran los refuerzos Pero Nunca llegaron Nunca llegaron Así que tienes razón Así que tienes razón Así que tienes razón Mate a mis hombres Vete No sin mi pelotón Te crees muy valiente ¿No? Pues prueba a cumplir con tu trabajo Día tras día Mientras tus hombres mueren alrededor Turner Turner jamás se habría rendido así ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores Firmada por Davis Mi billete a casa Podría haberlo tenido todo Un recibimiento de héroe Abrazar a mi chica Una estrella de bronce Pero tengo una última misión Debes de estar loco Loco es quedarse corto Muy bien Firme Sargento He dicho que firme Joder Si quieres apuntarte Hazlo ya Fuera de mi vista Estamos todos aquí No todos Tomemos el puente Y vayamos a encontrarlo Sí, cabo Vale, hop Ahí vamos Si Sussman sigue vivo Estará al otro lado De este puente Primero debemos tomarlo Muy bien Ahí está El último puente Sobre el Rhin Si conseguimos cruzar Estaremos en el corazón Del país Nos reventaremos Mirad Es todo o nada Todo nos ha traído hasta aquí ¡Aguantad! Muy bien Venid conmigo Vamos Se ha cambiado un poco El color que has estado Debemos tomar la entrada Del puente Sí, mi sargento Vamos No hagas que me arrepiente De darte una segunda oportunidad Sabe que no lo haré En marcha Tracatra o no Tracatra A veces las Las pantallas de carga A veces Ahí El convoy Nos dará cobertura Mientras avanzamos Hacia el puente En marcha ¡Fuego cruzando De la carretera! ¡Seguid presionando! Vale, espérate Vale 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 ¡Caño! No, no Calla Es un árbol Vale 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 Creo que esto sirve para esto Aquí puesto Vale 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 Joder Ahí no llego Ahí no llego No llego Vale 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 Bien Como llego Lego Lo ¡Vamos! No sabes que hacer... A ver, no. Tiro. Oh, su puta madre. Vale, goto y kin. Munición. Pero de antes que nada. ¡Granadas y humo, Daniels! ¡Al suelo! Mierda. Este creo que no quería rendirse, ¿eh? ¡Está todo despejado! ¡Está todo despejado! Vale, vámonos. Una radio, ¿no? 120 tengo de... ¡No, mira! Esto de los recuerdos no... Bueno, esto es una manera, ¿eh? 140, vale. Me faltaban 20. ¡Oh, mirad! Vale. Tres botiquines. Bien. Van a volar el puente. ¡Paradlos! Styles, ¿qué tienes? Van a ir a por todas. ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! Iré delante mientras Daniels y Styles cubren a los ingenieros. ¿Listos? Ok. ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! Poco a poco, ¿eh? ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Juego! ¡Mierda! ¡Mierda! O sea, justo sin munición, en el momento, más... ¡No desactivaré este! ¡Lanzó una granada! ¡Me he metido en medio! ¡Mierda! 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 Y encima, la larga. Vamos a curarnos. Vale, curado. Vale, sigamos. ¡Están saliendo a toda prisa! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto en el medio! ¡No están mal aquí! ¡Van a volar el puente! Entonces, ¿qué? ¿Lo hemos hecho mal? Hay que ir más rápido, a lo mejor. ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? ¡Me ha aguantado! ¡Atacan! ¡No me ha dejado su humo, caro! ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Escuchad! ¡Gestukas! ¡Intentamos bardear el puente! ¡Todo viento no nos trae la meta de puente! ¡Tropas unidas! ¡Vale! ¡Daniest! ¡Señaliza para morteros! ¡A verlo, sargento! ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Marchando una granada de humo! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, tía! Que estaba ahí más jodido ese. Por hoy es rápido, ¿eh? Está aquí, que rápido. ¡Ah, vale! ¡Ah, es que hay uno ahí arriba tirándome mierda! ¡Granada en camino! ¡A ver, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Ah! 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 Hay una barricada en el puente Tengo más granadas y humo Eso es meterme en medio Ay, coño Uy, no que no tengo mucha munición Dejarme que cambie No sé, no sé A ver Vale, a ver Vale Ahora que ya está acabando la partida Estoy cogiendo todos los putos recuerdos Que se haya cogido, vale No, no Vale Dejarme que esto Ya estamos acabando Vale Vale ¡Granada, va! ¡Hombre! ¡El nazi! ¡Ya están todos! Vale, recuerdo Esto, esto Vale Vale Ha sido como la otra, ¿eh? Para abajo Antes de bajar Tenemos 133 Creo que el máximo es 140 Estaba en el piso de abajo Estaba en el piso de abajo Ahí Ahí Aquí, ¿no? Ah, 160 Vale Los aviones volarán el puente Hay que capturar ese antiaéreo ¡Granada! ¡Granada, el canto! ¡A esas trincheras! ¡Vamos! Hay que capturar esa artillería antiaérea No, no puede ser que... Leute, suave Vamos a karakter Vamos a hacerlo Vamos a poder ¡Day Para abajo ¡Granada! 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 ¡Daniels! ¡A esa arma antiaérea! Este hierro, ¿no? Vale Una puta que nos parió Que si me meto ahí, si... Ahora, coño Ahora, oye, vamos para allá ¡Protegad ese puente! ¡Uno sigue disparando! ¡Izquierda! A ver... ¡A la derecha! ¡Otro que cae! ¡No tienes controlado, Daniels! ¡Se grita así! ¡En la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Leyen! ¡Se han visto, Daniels! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Leyen! ¡Dos en punto! ¡A la izquierda! ¡No sé! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡En la izquierda! ¡Uno sigue disparando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! ¡Joder! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Lo hemos terminado! ¡Vosotros, conmigo! ¡Mierda! ¡Ha sido la evolución! ¡A ver! A ver... ¡A ver si...! ¡Cincollo me ha dado! ¡Tropas enemigas! vamos a tirarle esto aquí, cúrate vale vale vamos, vamos, vamos como la puta que lo parió a este granada lanzada esto es cinemática enemigo a la vista, están saliendo todo el mundo al suelo al suelo se están rindiendo botiquín se acabó se acabó botiquín, vale el puente es nuestro eh, cabo Hawar creo que le debo una disculpa me debes mucho más que eso detrás de mí hemos hecho historia, amigos los primeros en clonar el ritmo ¿qué estás mirando, Fritz? dicen que hay campos de prisioneros en la zona Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla pero sabemos qué hacer con sus órdenes entendido, sargento muy bien vale, ya es el trozo final había logrado mi objetivo ser parte del primer pelotón que cruzaba el ring el convoy se dirige hacia el corazón de Alemania dicen que podemos dar la guerra por ganada no para mí no mientras Sue siga y fuera vale, el último capítulo tras salir del puente de la misión hacia el este registramos los campamentos que veíamos creía que sabía que es la crueldad pero no tenía ni idea pero de algo estoy seguro lo que vi ahí nunca podré olvidarlo los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman a un campamento más pequeño si es el epílogo lo dejaremos para el siguiente día para no hacer un vídeo más largo de una hora me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido ahora no sé qué saga del tirón me gustaría que fuera un no vale, darme un segundo vale, y volvemos nada, un segundo, eh vale, vamos para allá, va a ver si lo acabamos hoy no quería seguir, eh, pero sigue ardiendo hay unos barracones allí quería ocultar coño, hay que hacer ahora saca la cámara el mundo tiene que verlo hay coño tenía que esperar que se los trataban como a animales por lo que parece les pegaban, los mataban de hambre y les hacían trabajar hasta reventar por aquí los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría y ningún fuego podrá resarcir esta lacra los utilizaron como ejemplo comandantur han matado a los más débiles a todos los que podían frenarlos vale, vamos allá va ah, tiene mágica ¡Susman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red! ¡Dispara! todo completa el círculo lo que he hecho lo que ojalá hubiese hecho es como si toda mi vida me trajese a este momento tenemos que volver a casa hermanito si este muere este porque antes ha salido en la cinemática y ha salido a la misma edad ¡Voy! moriste aquí mismo en la nieve todo porque no pude maldita sea ya voy Susman no vas a morir hermano ahora no hoy no ojo ¡Susman! bueno es encomiable que intenten hacer un guion pero bueno no deja de ser un juego pero no está mal luego ahora veremos qué tal el Battlefield 5 no puedo pasar esto es un pasillo no oh ¡ TSUSMAN! ¡Susman! ¡AH! 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 Red, dispara Enlace, cabrón Se acabó Debo de estar soñando ¿Qué te han hecho? Pensé que nos habían abandonado Que moriría solo Aquí fuera Bebe un poco Despacio Siempre cuidaste de mí, Paul Y creo que hoy también Porque solo hay una cosa Que te mantiene en pie en esa larga marcha El saber que tienes a tus hermanos a tu lado Cuando la historia os llamó Respondisteis De todas las sendas de la vida Vinisteis a defender la paz y la libertad Os lo agradezco Y el mundo Os lo agradezco Y allá donde os lleve ahora vuestro camino Sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad De... Se acabó, camaradas Susman quería que lo tuvieras Lo vas a necesitar más que yo Ahora tienes un crío Gracias por tu confianza Eh, lo harás bien Caballeros ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman Sargento ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas Cuídate, granjero Lo haré Y si mi hijo me pregunta Le diré que luché con la primera Y con un loco llamado Pearson Lo de loco es quedarse corto Si pasas por Chicago Pienso ir Quizá te sorprenda yendo yo primero a Longview Eres bienvenido ¿Sabes? Cuando nos capturaron No solo nos quitaron la libertad Aunque estábamos juntos Sabía que estábamos solos Buscando la manera de sobrevivir Pero tú Podrías haber vuelto como un héroe ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida No la podía vivir Hasta el final Hasta el final Coño, se hace largo Es como una peli Pero es que se hace larga El sueño fue distinto anoche Volvíamos juntos A casa Aún escucho a los lobos, Paul A veces incluso puedo verlos Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos Así que esto te pertenece Porque tu sacrificio me enseñó Que un héroe Lo arriesgue todo Por su hermano Y tú siempre serás las dos cosas Coño, parece un perro Tienen ahí Bueno, ahora sí Se ha acabado El juego entero No ha estado mal ¿Vale? Call of Duty World War II Y veremos Probablemente Casi seguro El Battlefield V Que es la competencia De los Call of Duty También en la Segunda Guerra Mundial Battlefield No Perdón Call of Duty tiene dos Tiene este Y tiene el Vanguard Que también habla Se trata sobre la Segunda Guerra Mundial Hemos visto este de momento Y ahora veremos el otro Lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Suscribiros Dele like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós